Bueno, hola mis panas, hola ñaños. Bueno, mis panas, estoy reaccionando ahorita el partido del PSG versus Barcelona-España. Bueno, vamos a ver qué tal nos va el PSG, que yo le apoyo el PSG. Bueno, mis panas, vamos a ver qué tal le va. Ya comenzó el partido, vamos a ver cómo le va. Ahorita le pusieron una clarita al delantero del PSG, a Mpapé. Casi se lo llevó el arquero, pero el arquero salió bien y bueno, no pudo hacer el gol, pero fue una jugadota. El Mpapé salió bien, casi mete gol. La primera jugada del partido. Aún nos trata con el Barcelona. No, no pasó nada. Hubo sus ñaños, el PSG atacó ahorita por la banda derecha y casi la mete. Se la robó gana, creo que era, el del PSG. Y bueno, ahorita es tiro de esquina, mis panas, tiro de esquina para el PSG. Ojalá que meta gol, mis panas. Vamos, vamos bien. Tiro de esquina, tiro de esquina. Chuta, no fue nada. Falta, lo bajaron a un momento. Bueno, está bien, no pasó nada. Está bien, jugando bien el PSG. Bueno, ñaños, ahorita va en minutos 17 el partido. Bueno, no, ahorita ya se puso aburrido el partido porque el Barcelona, como siempre, hace su fútbol quedado para que supuestamente ellos atacar después. Y bueno, no, el PSG lo que está es haciendo seguir el partido. Pero bueno, no, ojalá que el PSG pueda ganar este partido y podamos ver una buena reacción. Muy bien, muy bien, mis panas. Bueno, mis panas, tiro libre para el PSG. No fue nada, depende. El Cardi tuvo una clarita solito. Estaba junto al arquero y la tiró al borde derecho, pero se la comió. Qué pendejada. Estaba justo solito ese mal. El Barcelona es un asco, la pena. Esto es una crítica para el FC Barcelona. Es una vergüenza lo que acaba de hacer. Que John se hace que se caña, ¿no? Sea de auto regalo o un penal. Qué mal esa movida. ¿Cómo le van a regalar un penal? Qué bestia. Qué asco el Barcelona. Me da asco el Barcelona. Me da asco el Barcelona de España. Me da asco. Se regalan un penal ellos mismos. Me da asco ese equipo. Ese equipo da asco. El Barcelona de España da asco. Me da asco el Barcelona. Da asco. Qué golazo. El Paris Angermen. Mis panas. Golazo. Golazo. Bocones. Barcelona. Bocones. Tramposos. Son tramposos los de Barcelona. Así se meten los golos. Golazo de Mpapé. Golazo. Messi no hace nada. Messi no hace nada. Messi es un pecho frío. Messi es un pecho frío. Mis panas. Qué golazo de Mpapé. De carajo. Bueno mis panas. El PSG tuvo una clarita. Que fue tiro de esquina. Y casi la mete el cardí de cabeza. Mis panas. Pero no la puedo meter. Es lamentable. Bueno. Y ese penal que le regalaron a Barcelona. Es ridículo. Es adefencioso. Con goles regalaban nada más poder Barcelona de España. Pero bueno mis panas. Vamos a seguir viendo el partido. Hola mis panas. Ahorita acaba de empezar el segundo tiempo. Bueno Mpapé pateó al arco y casi la mete. Es un buen partido porque el París se está atacando. Y bueno. Estaba en empate. Ojalá que gane el París. Yo quiero que gane el París. Pero el Barcelona contra ganándoles penales. Cualquiera gana. Mis panas. O sea. Si llegase otra maña. El equipo de ese equipo va a ganar. Yo quiero que gane el PSG. Mis panas. Bueno. Esperemos algo mejor que pase. Bueno. Ahorita una jugadota Mpapé. Se lo lleva Piqué. Se lo lleva a otra defensa. La toca el Cardi. La da de Taquito. Y el man casi la mete. El negrito este. Del París. El París Angel Main. El arquero Ter Stray de la saca. Es una jugadota. Sinceramente. Es una jugadota. Este partido lo gana el PSG. Yo presiento que lo gane. Vamos a ver qué pasa. Ahorita está atacando el nuevo PSG. Bueno. No pasó nada. A mi parte. Bueno. Mis panas. Buenos años. El papel acaba de meter el segundo gol. Mis panas. Un golazo. Un golazo. Le da un pase desde la derecha. Un golazo. Lo merecí el PSG. Porque había hecho el mejor primer tiempo que pueda haber. Mis panas. Y bueno. Me había comido algunos minutos. Porque estaba haciendo otra cosa. Y. Messi. Hizo un tiro libre. Que pegó a la defensa. O sea. Pegó a la defensa. Y no fue el gol. Y ahorita el PSG acaba de meter un golazo. O sea. Es un golazo. Es un golazo. De verdad. Y gracias a eso. Creo que están revisando el VAR. Mis panas. Ojalá que no se lo anula. Porque solo eso faltaba. Que se lo anula. Bueno. Mis panas. Si se lo dieron al PSG. Mis panas. Si se le dieron ese gol. Gracias al árbitro. Bueno. Por lo menos. Eso le favoreció el gol. Decían que estaba inhabilitado. Proc 6. Pero si fue golazo. Mis panas. Un saludo. Ya vamos a seguir viendo el partido. Bueno. Ñaños. Otro golazo. No sé cómo fue. La verdad es que no lo estaba viendo muy bien. Monsequim. No sé qué lo hice. Hizo. Bueno. Vamos a ver cómo está el gol. La verdad es que el Barcelona no hizo nada. Mis panas. Así que hay que ser sincero. El Barça de España no hizo nada. Mis panas. Es un gran tiro libre. Y bueno. Un golazo de cabeza. Mis panas. El PSG el primer tiempo tuvo la pelota. Pero en el segundo la tuvo el Barça de España. Y bueno. Yo para la vuelta. Yo creo que el Barcelona puede hacer un buen partido. Pero con dos goles de diferencia. No creo que lo remonte al PSG. Creo que están jugando ahorita en el. Ah no. Están jugando en el estadio del Barça. En el estadio del PSG. Yo creo que va a ser mejor. Va a ser el mejor partido del PSG. Me imagino. Y bueno. El partido de vuelta. No sé si. Creo que no lo voy a reaccionar. Pero bueno. Igual este es el de ida. Es uno de los más importantes. Está ganando el PSG. Con dos golazos de Mbappé. Y el de Kim que mete ahorita. Mis panas. Bueno. Bueno. Ñaños. Bueno mis panas. El Barcelona. Está perdiendo. Contra el PSG. Bueno. Se la dio Dragler. Creo. A Mbappé. Y metió un tiro. Estinado al perfil izquierdo del arquero. Es un golazo. El PSG. Este juego es un juego. Está jugando glorísimo. En este partido. Es un partido que no se jugó intensamente. Se jugó suave. Pero igual lo hacía. El Barça no supo aprovechar el partido. Como era debido. Y bueno. Es un golazo. Aquí está celebrando. Keylor Navas. Muchachos. Bueno. Yo estaba apoyando al PSG. Yo no apoyaba al Barcelona. Porque ahorita. Si vieron el penal que. Quisieron. Que quisieron tener. Contra ese equipo. O sea. El penal. Se lo fabricaron. El 1 a 0. El PSG está ganando bien. Mis panas. O sea. Lo merece. Esperemos que en la vuelta. Vuelvan a ir mal. Y bueno. Ahí se plantea mejor el partido. Porque bueno. Igual. Deben mejorar. Y deben meter más goles. Porque en su estadio. Es más difícil todavía. A veces se hace más difícil. Bueno. Mis panas. Gracias. Gracias por estar viendo el video. Suscríbanse a mis canales. A mis redes sociales. Christopher Alejandro. Instagram. Instagram 12. Esfalsercrissart. Y Twitter. Es Christopher Alejandro. Mis panas. Ya mismo termina el partido. Bueno. Yo ya mismo. Ya dejo de grabar. Mis panas. Con saluda. Mis panas. Acaba de terminar el partido. Mis panas. Termino 4-1. Con el favor del PSG. Mis panas. Yaño. Aquí se voy a reflexionar bien. Mis panas. Cristiano Ronaldo. Este equipo. Hubiera metido 4 goles. Mis panas. Messi no ha hecho nada. En este partido. Y bueno. Está claro. Que en la cancha. Nada más había un equipo. Que es el PSG. Y en papel. Y hizo una jugadota. Mis panas. Messi. A punta de penal. Nada más mete gol. Y ese penal fue fabricado. Mis panas. Yo no tengo en contra. Nada de Barcelona. Pero eso. Yo quiero recalcar. Mis panas. Gracias por ver el video. Espero seguir subiendo más videos. Próximamente. Mis panas. Y la vuelta. No sé si reaccionaré. Porque yo más reacciono. A partidos del Barcelona Sporting Club. De aquí de Ecuador. Y del Barcelona. Casi no reacciono. Pero bueno. No importa. Siganme en mis redes sociales. Mis panas. Que se las voy a dejar aquí. En una foto. Como. Instagram Primario. Christopher Alejandro. Instagram Secundario. Barcerprisar. Y Twitter. Christopher Alejandro. Mis panas. Síganme en TikTok. También que estoy como Chris Alejandro. 1995. Mis panas. Gracias por ver el video. No se olviden de dejar un like. Y suscribirse a mis panas. Gracias.